Durante la visita, los participantes en el programa han recorrido los diferentes espacios, han recibido información sobre la historia del edificio y las colecciones y exposiciones que albergan sus salas. Centro Abierto es un proyecto de la Fundación Don Bosco, cuyos objetivos son favorecer la conciliación de familias desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres y crear empleo de calidad. Estas actuaciones se están llevando a cabo en la zona sur y centro de Alqueciras. En Centro Abierto se desarrollan actividades para 60 niños y adolescentes de entre 3 y 16 años, así como para sus familias. Durante el verano, los niños y adolescentes que participan en este programa realizan un viaje en el tiempo recorriendo las diferentes etapas históricas desde la prehistoria hasta el futuro a través de diferentes actividades.